Buenas tardes amigos de la radio El Mirador del Gallo en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile con su programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas Buenas tardes estimados amigos de radio El Mirador del Gallo con su programa Historias Rinconianas este es un programa especial en directo desde Espacio M del antiguo edificio del Mercurio para que usted se dé cuenta estamos justo en pleno centro de Santiago a más o menos 100 metros de lo que sería Plaza de Armas con tu programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas este es un programa especial dedicado al código secreto de la Biblia si usted escucha todo ese ambiente es justamente porque estamos en un mall pero el mall es enorme el patio de comida ¿no es cierto Catalina? así mismo estamos en un lugar que nosotros hemos elegido en este momento porque tiene una bonita mirada estamos viendo en este momento lo que es el Club Fernández Concha estamos viendo el Palacio Goyenechea que son estos palacios que están juntos en la calle Compañía de Jesús y el edificio donde estamos nosotros perteneció también a la familia Larraín Señartu en el pasado luego pasó a manos de los Edward y de los Edward obviamente pasó a conocerse por mucho tiempo como el edificio en Mercurio edificio en Mercurio que también tenía dentro de todas sus publicaciones algunos suplementos que hablaban justamente de no solamente de las noticias, los reportajes sino que de repente más de algún columnista por ahí habló de temas que pasaron desapercibidos para muchos pero para otros de sumo interés como por ejemplo los antiguos artículos que estaban en el Cuerpo de Arte Gileta donde en algún tiempo don Federico Schof también tuvo participación como columnista y bueno como les decía Manuel vamos a hablar un poquito ya de lo que es el código secreto de la Biblia pero no son antes sin antes comentarle de que estén atentos porque tenemos actividades como siempre hoy día miércoles por lo que ustedes sepan tenemos la repetición de la tertulia del día de ayer ya que estuvo en el marco de la ufología pero dentro de todo lo que tiene que ver con la historia ya existen antecedentes históricos que avalen la posible tesis de que ufos estuvieran observando cómo se manejaba la genia y los conquistadores en las Américas cómo han influido en la historia, si es que han influido y esos temas así los estamos nosotros viendo todos los últimos martes de cada mes entre UFO, conspiraciones y otros temas más en Casa Cauciño de manos de Historias Rinconianas y El Otro Lado del Planeta dos programas que pertenecen a la programación de radio El Mirador del Gallo por supuesto como usted ya nos conoce, Historias Rinconianas es el programa que corresponde a Rincon Patrimonial Chileno, programa que es dirigido por Manuel Venegas y la locutora que les habla Catalina Cho pero no solamente tenemos tertulia, también tenemos el día viernes una salida a terreno con la gente, el día viernes vamos a hacer la vida de Inés de Suárez a las 19 horas, nos vamos a juntar en la salida sur de Metro Universidad de Chile salida serrano para iniciar esta historia que empieza como una historia trágica y termina aún más trágica en territorio nacional el día sábado tenemos otra ruta más, sábado 4 es casi, casi está hecha para los niños ya porque es criaturas de la ciudad así que vamos a salir a dar una pequeña ronda a un sector céntrico de la capital donde nosotros vamos a dedicarnos a mirar todas aquellas figurillas que decoran nuestro parque del Cerro Santa Lucía y también de algunos edificios que están en los alrededores del Cerro Santa Lucía qué significa un león, qué guardan los leones, cuál es el secreto que tiene el Hotel Magnolia entre otros lugares y eso va a ser el día sábado como les decía, nos vamos a juntar a las 16 horas en la Plaza Benjamín Vicuño Maquena si usted no sabe dónde está la Plaza Benjamín Vicuño Maquena está por la Alameda, vereda norte entre la Biblioteca Nacional y el Cerro Santa Lucía así que ya saben, los vamos a estar esperando contra la tarde día sábado y el día domingo también tenemos actividad para todos aquellos papitos, para todas aquellas mamitas que quieren salir con su hijo en el día del niño los invitamos a que nos acompañen en una ruta especial una ruta que está dedicada a posesiones levitaciones, posesiones y casos extraños a las 12 de la tarde a la salida de metro, Universidad de Chile salida calle Serrano vamos, ahí está, contando la historia vamos a pasar desde un fraile que hacía milagros y que tenía superpoderes si en ese tiempo hubiese sentido Marvel le hubiésemos colocado una capa de superhéroe a este fraile porque de verdad volaba, se desdoblaba se teletransportaba señores, era el fraile mágico también le vamos a contar la historia de la habitación maldita vamos a contarle también la historia del barba azul chileno y por supuesto vamos a contarle historias de duendes y vamos a contarles para cerrar la historia de la sobreviviente de uno de los exorcismos más extraños y extremos de la historia de la humanidad del cual solamente hay dos casos que se parecen pero solamente en uno de esos casos hubo una sobreviviente y usted ya sabrá ya más o menos de qué estamos hablando y si no lo sabe lo invitamos para que usted llegue porque nosotros le vamos a contar la historia le tenemos algunas imágenes del archivo visual del museo de neurobiología donde sale la protagonista cómo le hacen las intervenciones para poder dilucidar qué era lo que tenía 200 médicos pasaron por esa mujer 200 médicos imagínense de distintas partes del mundo ya sabe el día domingo a las 12 del día salida azul metro universidad de chile es decir salida serrano los vamos a estar esperando como siempre la cata y manuel en todas sus actividades de fin de semana y si ustedes tienen alguna duda o consulta no se olviden de buscarnos en nuestras redes sociales rincón patrimonial chileno en facebook en twitter en instagram y si no nos puede escribir directamente a rincón patrimonial chileno arroba gmail.com donde nosotros estaremos contestando todas sus dudas y inclusive podemos hacer algunos tratos como lo hemos hecho tantas veces para poder llegar con los niños de colegio a distintos lugares según lo que el profesor lo requiere en directo cuando estamos a 1 de agosto del año 2018 ya Catalina nos queda ya pasamos mucha más de la mitad de lo que sería el año 2018 yo voy a contar yo voy a decir algo así hay mucha gente que piensa que la Biblia se empezó a escribir al mismo tiempo que existían los personajes y eso es algo totalmente falso la Biblia se empieza a escribir ya mediante papiros que se iban recolectando después de 300 años de haber fallecido Jesucristo ahí recién aparece la Biblia Biblia su nombre lo dice es la recopilación de varios libros por eso que yo digo que es recoger varios papiros y transformarlos estos papiros en pequeños libros que en su conjunto van a formar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay algunas discrepancias cuando nosotros vamos viendo la Biblia porque los antiguos libros se le llama la Torah son los libros antiguos claro eso es una cosa pero lo que yo iba es que en el Antiguo Testamento a diferencia del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con un Dios muy malo muy castigador y que también incita inclusive a adorar aquí me van a matar muchos cristianos y católicos pero incita a adorar a otros dioses claro ya es una cosa muy rara rara que está media solapada ahí pero ustedes pueden eso corroborarlo si es un escudriñador de la Biblia en cambio en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con básicamente con la vida de Jesús ya y es un libro un poquito más benévolo ya así que vamos es un libro bastante dual yo creo que si Miguel Donamuno hubiese escrito la Biblia no le hubiese costado nada porque Miguel Donamuno precisamente gustaba de hacer estas bolas obras complejas con dualidades donde estudiaban la psique humana para desarrollar estos libros la Biblia es exactamente lo mismo es una gran novela compleja pero además de eso nos vamos a encontrar en el código secreto de la Biblia que es un libro que al parecer predice el futuro mediante una serie de fórmulas lógicas lógicas matemáticas pero hay que tener ojo esto está basado en lo que era la antigua Biblia la primigenia la auténtica la Biblia hebrea de hecho por eso dice que es el la Biblia como tal en hebreo fue escrita por un solo personaje en el mismo tiempo porque si no no te puede dar el no podría no podría hablar del pasado presente ni futuro igual como si fuera un computador en realidad por eso le dicen el ordenador el primer ordenador que existió en la historia del hombre ¿cachai? a eso se refiere el código secreto de la Biblia pero es un libro complejo no hay que olvidar que es un libro complejo no es un libro fácil hay que tener consideración también que hay distintos tipos de Biblia está la Reina Valera está la Biblia del tipo de público de su propia religión a eso apuntaba cada Biblia ahora la Biblia más común que la que nosotros tenemos en la casa es una Biblia que fue revisada la última gran gran revisión destacada y donde se sacaron muchos libros y se redujeron versículos y muchas cosas es la Biblia que corrigió Gregorio y Gregorio de hecho es el que inventa los siete pecados capitales que no existían en la Biblia original él los inventa y la iglesia misma le dice señor ¿sabe qué? usted se puso un poquito drástico hay que ablantar la cosa porque es cierto por miedo la gente se porta bien pero también hay que darle esperanza y hay que darle recompensa y ahí después a tiempo después crean lo que serían las siete virtudes para equilibrar la balanza entre los siete pecados capitales y las virtudes bueno de hecho los mandamientos también se cambian la iglesia católica los cambia porque eran también muy densos eran más lo que la iglesia católica describe como un mandamiento en una sola frase no era así sino que cada mandamiento son varias frases son complejos los diez mandamientos y no se parecen hay un acomodo tremendo claro los diez mandamientos son en realidad eran muchos más de hecho en la misma biblia dice de que Moisés baja del monte y baja con un libro de mandamientos y resulta que después tiene que volver a subir porque él rompe esto porque se dio cuenta que estaba así enojado estaba adorando tal vez cerra de oro y le dio la rabieta quebró las tablas ya las tablas de piedra y tiene que subir nuevamente y ahí hace un resumen de los mandamientos que tenía y después la iglesia católica vuelve a resumir esto para facilitar la comprensión de las personas entonces uno se pregunta cuántos se habrán escondido cuántos se habrán guardado de información en el Vaticano de lo que es lo original hay que tener consideración que varios libros originales los tienen los archivos secretos del Vaticano que son los mismos que nombra Dan Brown una y mil veces sus libros y están los archivos que obviamente se guardan en el Medio Oriente que son algunas Biblias que eran muy antiguas pero que la encontraron en época ya moderna de eso también no están los libros de hecho de eso habla este libro al final cuando él explica todos sus capítulos pero vamos al grano vamos al grano después de esta pequeña después de esta pequeña introducción que estamos haciendo directo desde el antiguo edificio El Mercurio hoy conocido como Espacio M ubicado en las históricas calles de Compañía de Jesús con Moraldés es decir Moraldés con Compañía La verdad que nosotros el libro que encontramos lo leemos y este es un libro que nos llamó la atención tengo que hacer la referencia de por qué vamos a hacer una revisión de este libro en al menos dos capítulos que el otro sería ya vendría el lunes porque este es un capítulo extraordinario día miércoles 1 de agosto del año 2018 resulta interesante porque yo compro este libro lo leo y después empecé a hacer si habían referencias de personajes que suben sus videos a Youtube y hacen referencias pero bastante vagas en donde muchos religiosos pero más que religiosos son fanáticos religiosos que empiezan a hablar un sinfín de cabezas de pescado de lo que sería este libro sin leerlo y empiezan a hacer críticas pero infundadas yo dije de dónde salen estas críticas si lo que yo leí en el libro no tiene nada que ver por ejemplo en el libro nos salen nombradas las torres gemelas y en un video salía que efectivamente en base a este código que salía en este libro se había nombrado cuando iba a ser el ataque de las torres gemelas el ataque de las torres gemelas fue el año 2001 y en el libro sale especificado que el código porque el código te dice que las probabilidades son una en mil o una en diez mil o una en cuarenta mil entonces cuando cuando son muchas miles de probabilidades significa que eso va a ocurrir en realidad pero el libro también deja claro que al igual que Einstein o muchos otros científicos especifican que el futuro se puede cambiar y a veces la historia del planeta inicia en un futuro y termina en el pasado te fijas porque el tiempo es relativo ellos te explican que el tiempo es relativo no nombra la fecha del 2001 como un periodo importante sino que nombra el año 2000 si no me equivoco nombra el año 2006 y el 2125 135 eso lo vamos a revisar después que se dice que es la época en que se va a caer el mundo porque lo interesante es que nombra el 2012 pero no lo nombra como una fecha importante si el código lo encuentra si el programa lo encuentra porque hagamos una referencia que el año 2000 es pasado el año 5700 más o menos desde el año ¿cómo se llama esto? del año hebreo entonces también hay que hacer referencia de eso que al encontrar esos códigos tú estás encontrando los años que te nombra la Biblia hebrea no la Biblia occidental hay que tener ojo con eso porque justamente ahí donde se caen todos estos personajes que explican el libro pero parece que están buscando más visitas simplemente sin haber leído ni hacerle una revisión completa al libro en YouTube yo lo voy a es complicado el tema entonces además estos científicos tienen que hacer el cálculo el cálculo del calendario occidental que es muy interesante porque ahí es donde se explica todo y otros datos que también hay que tener como referencia cuando uno ya lee el libro es que la búsqueda del futuro luego de que se escribe este libro o sea luego de 1996 imagínate imagínate que nombra hasta el 2100 y algo es que te nombra como dato importante un holocausto atómico ya eso sería la palabra estamos hablando de la tercera guerra mundial que en primera instancia iba a empezar pero como como habla de como hablan los científicos de que el tiempo es relativo significa que por alguna razón específica si un personaje importante o varios personajes importantes que iban a desatar la tercera guerra mundial nunca se desató porque antes de ir a un lugar compraron pasajes para ir a otro imagínate y ahí cambiaron el tiempo y la relación de él claro se cambia de inmediato el presente y pasa a ser nuevamente el futuro entonces eso es lo interesante de este libro para que ustedes vayan sabiendo más o menos ya lo voy a leer una nota unas palabras de Michael Drorsen sobre el libro ya dice el primero de septiembre de 1994 volví a Jerusalén para encontrarme con el poeta Chaim Kudí amigo íntimo de Yitzhak Rabin un matemático israelí ha descubierto en la Biblia un código secreto que parece revelar hechos ocurridos miles de años después de su escritura decía la carta a Rabin si me he permitido escribirle es porque la única vez que su nombre completo es decir Isaac Rabin aparece codificado en la Biblia las palabras de asesino que asesinará lo atraviesan el 4 de noviembre de 1995 llegaba la terrible confirmación un hombre que se creía enviado por Dios le había disparado por la espalda durante 3.000 años el atentado había permanecido oculto en el código secreto de la Biblia así empieza este libro sobre lo que podría ser uno de los descubrimientos más extraordinarios de la historia del hombre la existencia de un código secreto en los textos bíblicos el descubrimiento se debe al matemático el Iyahu Rips y destacados matemáticos de todo el mundo lo han confirmado la descripción del pasado que hace el código es una exactitud extraordinaria el holocausto Hiroshima el asesinato Kenia la llegada del hombre a la luna pero más inquietante la descripción del pasado es la predicción del futuro las puertas del nuevo milenio describe el código un futuro único e inevitable o una serie de futuros posibles en cuyo curso todavía podemos incidir va la humanidad hacia su predicción hacia un verdadero apocalipsis guerra nuclear definitiva el fin de los tiempos de todo eso habla este interesante libro de Michael Drosling ya que nosotros tenemos en nuestras manos y que fue número uno en ventas en Estados Unidos en Reino Unido en Alemania en Francia Italia y por supuesto en Israel mismo sobre Michael Drosling tenemos que decir que antes de convertirse en un periodista independiente trabajó en el Washington Post y en el Wall Street Journal es autor de una biografía sobre Howard Hughes y Citizen Huggins ya y también ha sido en otras obras en ambos lados del Atlántico y actualmente está trabajando y viviendo en Nueva York así que ya saben chiquillos no es cualquier libro es un libro altamente recomendable eso sí para gente con mentalidad abierta ya no es recomendable para un testigo de Jehová ni para un evangélico por ejemplo porque ellos son muy muy cuadrados para ver la Biblia se basan solamente en la interpretación que le manda el pastor sin embargo sin embargo si usted como le decimos tiene una mentalidad abierta y le gusta ir más allá de lo que le impone su propia religión porque no solamente están los testigos los evangélicos también los mormones algunos ortodoxos etc etc tú fuiste formada por los mormones o sea ella pasó mi papá me llevó pasaste todas las pruebas mi papá me llevó por varias iglesias ya así que yo sé más o menos de qué se trata cada cosa pero si usted tiene una mentalidad abierta y le gusta escoriñar de verdad sin estar pauteado por nadie es decirlo hacerlo en completa libertad le recomendamos de todas maneras que revise este libro porque se va a sorprender es un libro que en episodios en capítulos tiene alguna correlación también con los estudios que hizo otro gran matemático físico matemático que es Isaac él es que empezó con todo esto él es que dio después dio el paradigma para todos estos otros científicos que querían encontrar lo mismo pero no sabían cómo exacto de hecho un gran mérito que tiene Newton es que él empieza su investigación pero por miedo a que lo fueran a matar por hereje él guarda todo su escrito hasta que un día en un remate en un remate alguien se da cuenta de que lo que se están rematando podía ser algo valioso lo adquiere el lote y se da cuenta de que sus sospechas estaban en lo cierto tenía el gran tesoro de la humanidad en sus manos las predicciones de futuro de Isaac Newton matemáticas y físicamente comprobadas por el auto de ahí del dicho en hecho hay que ir esperando solamente a que el tiempo vaya verificando todas las hipótesis vertidas pero ya vemos que tanto en el código de la biblia del libro que vamos a revisar ahora como en el de Newton muchas de esas predicciones si no es todas se han visto hechas realidad ahora sí Manuel lo que llama la atención es que en el apartado que habla de lo que se viene de todos los después del año 2000 que ellos tampoco se van a estar vivos o no porque no se puede predecir la vida de uno solo según la biblia solo se puede predecir lo importante lo realmente que va a cambiar la historia entonces nombra hay un apartado que nombra los terremotos y sale el año 2010 pero dice que el gran terremoto ese año va a ocurrir en 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 San Francisco si no me equivoco bueno después lo vamos a revisar en el próximo capítulo de la historia de Riscone pero lo que llama la atención es que el terremoto no ocurre en Estados Unidos sino que ocurre en Chile siendo uno de los más importantes después de Valdivia que es de Valdivia obviamente todos los que se dedican a ese estudio saben que el material de estudio principal no sale nombrado Chile sino que sale Estados Unidos y San Francisco y Los Ángeles lo que pasa es que en 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 a lo mejor la confusión está en lo siguiente en San Francisco existe un lugar que se llamaba Valparaíso en Estados Unidos o sea en Chile tenemos en Valparaíso Los Ángeles como epicentro y no era Los Ángeles ahora igual Los Ángeles quedó de pasto ver acá sí por eso te estoy diciendo pero es que había un error porque tú no lo puedes cuando tú estás descifrando algo no sabes qué es lo que estás descifrando en realidad te estás dando la pauta por eso te estoy diciendo hay una curiosidad muy grande una 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 curiosidad y una eh un hecho que es eh curioso o sea curiosidad y eh con la otra palabra que siempre se me olvida eh enigmático no 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 cuando algo es eh inexacto no se me olvida la palabra pero el tema es que en Estados Unidos y en Chile hay lugares que comparten nombre obvio porque nombre en español entonces déjame déjame terminar en Estados Unidos existe un lugar que se llama Valparaíso existe un lugar que se llama Los Ángeles claro existe un lugar que se llama California también pues momento entonces ¿qué pasa? que en la predicción de 2010 todos se fueron pensando en la falla de San Francisco y en las localidades de alrededor que comparten nombre con la quinta región Chile y resulta que nosotros cuando tomamos Chile eh cuando ocurre el terremoto en Chile son los mismos lugares que tienen nombre en Estados Unidos ahora el terremoto que hubo acá en Chile fue un doble terremoto un terremoto que afectó en Concepción y la zona costera central ¿ya? pero hay que tomar en consideración eso porque muchos dicen ah no las predicciones son falsas porque se equivocan no hay que tener ojo en Estados Unidos existe una localidad que se llama Valparaíso existe un lugar que se llama San Francisco existe un lugar que se llama tiene los mismos nombres que la quinta región de nosotros y ahí es donde se produce las confusiones entonces no hay un error lo que llama la atención es cuando nombra a los ángeles no hay un error en la en la predicción porque el error no está en el código el error está en la persona que está leyendo la apreciación histórica el error está en la persona que está leyendo el código que piensa en vez de pensar en el hemisferio sur piensa en el hemisferio norte ¿por qué? porque Estados Unidos siempre es más importante que en este caso Chile por eso que le toman mayor gravedad el libro parte así pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin libro de Daniel 12.4 bueno aquí está haciendo referencia al código en realidad en la Biblia los que conocen la Biblia hace referencia en innumerables ocasiones al ordenador y al código ¿te fijáis? o sea un computador antiguo pero que sobrepasó el tiempo de la modernidad porque no necesitaba un tipo de procesador moderno sino que necesitaba tener simplemente encriptada esa información ahora ¿tú sabes quién era Daniel? uno de los profetas bueno hay varios de aquí nombra otro que es más importante mira yo te voy a decir una cosa Daniel hay algo que a mí no me gusta que hablan los católicos que hablan los gnósticos que hablan los evangélicos y tú pasaste por toda esa religión y que hablan los testigos de Jehová por sobre todo resulta de que ellos dicen de que no hay que creer en creencias paganas ni en adivinos y resulta que Daniel era un adivino era profeta y era divino ¿por qué? porque él tenía la capacidad de leer los sueños y predecir el futuro sin embargo para la iglesia católica esa habilidad de predecir el futuro de leer los sueños y otras mancias más las hace ver como visiones de Dios pero en el fondo no es eso él lo que hacía era leer las señales de la naturaleza y de la psiquis humana como un adivino más los nórdicos le dicen negro o mante pero ahí va entonces hay una contradicción entre las personas que dirigen distintos credos y la Biblia misma cuando citan precisamente a personajes como Daniel ya y Daniel se convirtió en el adivino del rey oficial porque era el único que pudo descifrar el sueño recurrente que tenía el rey en ese tiempo adelante otra frase otra frase más por persistente que sea la distinción entre pasado presente y futuro es pura ilusión Albert Einstein 1955 el señor de la relatividad que nosotros también cuando ya está estudiando psicología lo pasamos como no como físico sino que como filósofo sí porque también era un gran filósofo reconocido por las dos partes de hecho por eso que muchas universidades del mundo no se quedaron con su no se quedaron con su su trabajo científico sino que se quedaron con las hojas sueltas en donde él escribía muchas ideas que hasta el día de hoy son tremendas lo que pasa lo que pasa es que Einstein usaba usaba las habilidades de la lógica matemática para sacar conclusiones y estudiar la conducta humana ya como entre comillas como una forma de recreo porque su mente estaba constantemente sacando cálculos entonces necesitaba darle un descanso a su mente y hacía estos ejercicios al mismo tiempo que resolvía grandes ecuaciones una curiosidad que voy a dejar al paso mucha gente dice que mientras más cabezón más inteligente error el cerebro de Albert Einstein es más chico que un cerebro normal pero más concentrado pero tiene una capacidad de conexión análisis una capacidad de conexión neuronal mayor a la de cualquier persona porque su cerebro estaba sobreestimulado como podemos nosotros tener niños genios a lo mejor no a nivel de Einstein pero si niños genios quítales los celulares cuando son bebé no le pasen celulares cuando son bebé porque en la capacidad de recrear la imaginación está la capacidad de desarrollar la comunicación entre dendritas neuronales lo interesante es que en ese tiempo bueno el mismo después se fue a matricular a otro país porque no tenía alternatillo mi papá también la mamá ni mi papá quería que se fue hay un lío bueno hay que ver la serie completa porque es maravillosa la vida de Einstein creo que era History Channel yo ni me acuerdo qué canal era pero la vi completa me encantó y en ese tiempo había que ir al colegio de estudiar si no no aprendía ni una cuestión los profesores eran maravillosos por lo menos los que tuvo él fueron maravillosos o sea yo por lo menos también tuve profesores maravillosos no como los de ahora aunque hay excepciones siempre entonces aquí hace una introducción ya nos vamos a meter de lleno en el libro el reportaje es el primer borrador de la historia este libro ofrece un informe completo de un código oculto en la Biblia que revela hechos ocurridos miles de años después de que la propia Biblia fuera escrita quizás se trate por tanto del primer borrador del futuro nuestro conocimiento del código bíblico es incipiente es como acceder a un gigantesco puzzle de infinitas piezas con solo unos pocos cientos o miles de ellas en la mano tampoco tenemos un modelo hemos de imaginarlo lo único que puedo afirmar con absoluta certeza es que hay un código en la Biblia y que en un puñado de dramáticos casos ha servido para anunciar hechos que ocurrieron tal y como se habían predicho no hay manera de saber si el código será igualmente este septero en cuanto al futuro más lejano me he propuesto aplicar aquí los mismos criterios de investigación periodística que ha aplicado en otros casos he empleado cinco años en verificar la información y es importante porque él nombra el método científico que muchos no lo quieren utilizar y es la base de todo pero obviamente él nombra cinco años o sea el método científico no es una semana ni dos semanas sino que es mucho tiempo en búsqueda de una respuesta he confirmado cada hallazgo del código bíblico en mi ordenador personal mediante dos programas distintos el empleado por el matemático israelí que descubrió el código y un segundo programa diseñado de manera independiente del primero asimismo he entrevistado a los científicos que investigaron el código tanto en Estados Unidos como en Israel fue testigo de muchos de los hechos descritos en el libro cuando no fue así el relato de los mismos se ha basado en testimonios directos o en noticias confirmadas por la prensa escrita el final del libro hay un apartado de minuciosas notas referente a cada capítulo que es muy interesante si usted compra el libro porque lo va a tener que comprar no le va a servir mucho a pesar de que vamos a hablar mucho de este libro no le va a servir mucho para entender de que totalmente que se trata porque al final del libro él no te da no te da la bibliografía sino que te dice yo específicamente busqué esto en tal y tal escrito que es lo más interesante de todo o sea completísimo al final del libro hay un apartado de minuciosas notas referente a cada capítulo otro de notas relativas a las ilustraciones y una copia del experimento original que dio veracidad al código de la Biblia me he trazado el objetivo de referir cuánto está codificado en la Biblia con la misma objetividad con que habría cubierto un suceso de actualidad en mis tiempos en el Washington Post o la información sobre un consejo de dirección cuando trabajaba en el Wall Street Journal o sea él anotaba todo lo que le llegaba que es muy importante primordial en la investigación obvio si tú si tú te centras solamente si tú vas a un seminario y vas a escuchar después se te olvida todo si tú te centras lo otro que si tú te centras solamente en una fuente para analizar esa investigación no es imparcial es parcializada la real investigación tiene que ser imparcial por lo tanto tiene que recoger información de distintos medios para poder desmentir o corroborar finalmente lo que tú estás viendo es lo que pretende decir o no y aquí es que a usted le tiene que quedar muy en claro lo que dice al final no soy rabino ni sacerdote ni un estudioso de la Biblia no tengo convicciones preconcebidas pero sí un único rasero la verdad este libro no es la última palabra solo el primer aviso y por qué dice eso porque él no tiene convicciones preconcebidas que es súper importante porque él entra en blanco a estudiar algo que no conocía y a encontrar respuestas por lo tanto no estaba contaminado por ningún tipo de religión que es tremendamente importante y es por eso que este libro obviamente tomó carácter de libro mundial capítulo 1 el 1 de septiembre de 1994 volé a Israel para encontrarme en Jerusalén con el poeta Chaim Guri amigo íntimo del primer ministro Isaac Rabin eso es lo que leyó la Catalina al principio parece pero lo vamos a repetir de nuevo un matemático israelí ha descubierto en la Biblia un código oculto que parece revelar hechos ocurridos miles de años después de que fuera escrita rezaba mi carta Rabin si me permitió escribirle es porque la única vez que su nombre completo Isaac Rabin aparece codificado en la Biblia las palabras asesino que asesinará lo cruzan esto no debería tomarse a la ligera toda vez que los asesinatos de Adwar al Sadat y de John y Robert Kennedy también aparecen codificados en la Biblia en el caso de Sadat con el nombre completo del homicida la fecha y el lugar del atentado y el modo de perpetrarlo creo que corre usted un grave peligro pero también que el peligro puede ser evitado el 4 de noviembre de 1995 llegó la terrible confirmación un hombre que se creía encomendado por Dios acababa de disparar a Rabin por la espalda durante 3000 años el atentado había permanecido oculto en el código secreto de la Biblia la muerte de Rabin vino a confirmar de manera dramática que el código bíblico el texto oculto en el antiguo testamento que vaticina el futuro es una realidad innegable el código fue descubierto del doctor Eliyahu Rips uno de los expertos mundiales en teoría de grupos el modelo matemático en el que se basa la física cuántica lo han corroborado renombrado matemático de Harvard Yale y Universidad Hebrea lo ha verificado un experto en decodificación del departamento de defensa de Estados Unidos ha superado tres niveles de revisión por parte de una destacada publicación científica cuando cada publicación científica que supera supera los tres niveles por lo general se le da más o menos un entre 70 y un 80% de veracidad o sea es mucho es demasiado por lo general no pasa eso bueno tú sabes de que todo documento que haga una universidad por muy pequeña que sea y así también todo documento que sea que un científico aunque sea de forma particular tiene que registrarlo tiene que ser registrado para justamente ser sometido a una comitiva y confirmar si sus estudios son viables o no porque podría ser un antecedente revolucionario para la humanidad el asesinato de Rabin no es el único acontecimiento moderno de que da cuenta el código además de los asentados contra Sadat y los hermanos Kennedy en la Biblia están codificados centenares de hechos cruciales para el mundo desde la segunda guerra mundial hasta el escándalo de Watergate el holocausto la bomba de Hiroshima la llegada del hombre a la luna o el reciente impacto de un cometa en Júpiter tampoco ha sido el asesinato de Rabin el único acontecimiento anunciado con antelación el día exacto en que cometa chocaría con Júpiter fue decodificado antes de que ocurriera y otro tanto sucedió con la fecha de la guerra del Golfo nada de esto parece ajustarse a la regla de nuestro pragmático mundo y por supuesto que no soy creyente yo sería el primero en tacharlo de fiebre milenarista pero he estado metido en ello durante 5 años he pasado muchas semanas junto al doctor Rips su descubridor he aprendido hebreo y comprobado el código día tras día en mi ordenador personal he hablado con el funcionario de defensa estadounidense que confirmó personalmente la existencia del código en la biblia y me he desplazado a Harvard Yale y la universidad hebrea para entrevistar a 3 de los más eminentes matemáticos del mundo todos ellos han coincidido en afirmar que en la biblia hay un código y que este predice el futuro yo en cambio siempre me mantuve reticente hasta que Rabin fue asesinado aunque yo mismo había encontrado en el código la clara advertencia de que Rabin sería asesinado durante el año judío que empezaba a finales de 1995 jamás creí que pudiera ocurrir al morir Rabin cuando y como rezaba la predicción lo primero que pensé fue Dios mío esto va en serio o sea nombró a Dios sin creer en él no podía ser una coincidencia las palabras asesino que asesinará cruzan el nombre de Isaac Rabin la única vez que este aparece completo en el antiguo testamento según el código de la biblia Rabin moriría en el año judío que empezaba en septiembre de 1995 el 4 de noviembre de 1995 el mundo conoció la trágica noticia de su muerte y Isaac Rabin sale de manera vertical en el código y con las letras en cuadrado dice asesino que asesinará Chaim Gurri el amigo de Rabin me confesó que pensó lo mismo que yo cuando se enteró del atentado fue como si me atravesara el corazón con un puñal dijo Gurri llamé al jefe de estado mayor el general Barak y le dije el periodista norteamericano lo sabía desde hace un año se lo advertí al primer ministro estaba en la biblia la primera vez que tropecé con la predicción del asesinato de Rabin recordé la pregunta que me había hecho el editor si hubiera sabido usted acerca del asesinato de Sadat antes de que ocurriera podría haberle avisado del peligro y evitado que sucediera con Rabin lo intenté y fallé nadie logró dar previamente con el nombre del pistolero o la fecha exacta del atentado pocos días después de mi primer contacto con el primer ministro israelí el doctor Ripp y yo fuimos a ver al principal científico del ministerio de defensa general Isaac Ben Israel buscábamos nuevos detalles pero solo parecía figurar el año después del atentado el nombre del asesino Amir saltó de inmediato a la vista siempre había estado allí encima del de su víctima perfectamente descifrable Amir aparecía codificado en el mismo sitio que Isaac Rabin y asesino que asesinará más aún la palabra nombre del asesino aparecía en el texto de la biblia en el mismo versículo que encerraba el nombre de Amir en ese preciso versículo el texto oculto afirmaba golpeó mató al primer ministro incluso llegaba a identificarlo con un israelí que dispararía casi a quemaropa su asesino uno de su gente aquel que asesarcó el código revelaba además cuándo y dónde ocurriría en 5756 el año judío que empezó en septiembre de 1995 se cruzaba con Tel Aviv y asesinato de Rabin Amir volvía a aparecer muy cerca ¿te has fijado de que en mes de septiembre es el mes de los atentados en el mundo? hay muchas cosas que ocurren en septiembre ¿tendrá algo que ver cabalísticamente hablando con el número 7? bueno lo que pasa es que hablando de código de la Biblia estaría predeterminado es como que tú armaste la historia de esa manera ¿te fijas? claro porque hay números que tienen significado cabalístico más allá de la numerología común que nosotros conocemos hay números que están determinados y septiembre corresponde al mes número 7 en realidad del antiguo calendario y a lo mejor es por eso que ocurren tantas calamidades y habría que investigar en la cama de la judía sobre el séptimo ¿qué significa el 7? no obstante antes del atentado solo sabíamos que el código vaticinaba que sería en 5756 y Rabin ignoró las advertencias no te creerá me había prevenido su amigo Guri cuando le entregué la carta rehuye todo misticismo y además es fatalista de modo que no sé si podía haberse evitado el asesinato solo sé lo que le expresé al primer ministro en mi carta nadie puede decirle si un acontecimiento codificado está predeterminado o es solo una posibilidad yo creo que es una posibilidad es decir que en la biblia están codificadas todas las probabilidades y que nuestros actos determinan el resultado final no habíamos sido capaces de salvarle la vida a Rabin pero de manera súbita casi brutal yo tenía la absoluta certeza de que el código de la biblia era una realidad cuando hace cinco años volé a israel por primera vez el código de la biblia e incluso la propia biblia estaba muy lejos de mis intereses el objeto de mi viaje era conversar con el jefe de la inteligencia israelí sobre la guerra del futuro sin embargo estando allí tuve noticias de otro misterio un misterio que me hizo retroceder varios milenios de golpe exactamente 3200 años hasta la época en que según la biblia dios se dirigió a moisés en el monte sinaí un joven funcionario el que había conocido poco antes se dirigió a mí cuando me disponía a abandonar la sede del servicio secreto ahí un matemático en jerusalén a quien me gustaría que conociese me dijo al parecer encontró la fecha exacta del inicio de la guerra del golfo en la biblia no soy creyente dijo entrando en mi coche tampoco yo lo soy dijo el funcionario pero el caso es que él encontró un código en la biblia con la fecha exacta del conflicto tres semanas antes de que estallara parecía muy difícil de creer pero el funcionario era tan poco religioso como yo y el hombre que había descubierto el código tenía fama de ser un auténtico genio de las matemáticas fui a verle Eli Rips es un hombre modesto tal es así que tiende a quitarse méritos por su propio trabajo y adjudicárselos a otros y nadie diría que es un matemático de renombre mundial cuando nos conocimos en junio de 1992 en su casa de las afueras de Jerusalén supuse que al final de la velada yo acabaría comprobando que no tenía ningún descubrimiento que mostrarme Rips extrajo un volumen de su biblioteca y me leyó una cita de un sabio del siglo XVIII llamado el genio de Vilna es regla que todo lo que fue es y será hasta el fin de los tiempos está incluido en la Torah desde la primera hasta la última palabra y no tan solo en un sentido general sino hasta el menor detalle de cada especie y cada uno de sus individuos y hasta el detalle de cada detalle de cuánto le ocurra a este desde que nace hasta que deja de existir cogí una biblia de su escritorio y le pedí que me enseñara dónde aparecía en ella la guerra del golfo en lugar de abrir el libro sagrado Rips encendió su ordenador el código la biblia es un programa de ordenador explicó en la pantalla aparecieron cientos de letras hebreas resaltadas en cinco colores distintos parecía un enorme crucigrama Rips me mostró una hoja impresa Fusein Scud y misil ruso aparecían codificados juntos en el génesis la secuencia completa del código rezaba Fusein escogió un día aquel aquí en génesis 14 donde se narra la historia de la guerra de abran con los reinos vecinos encontramos la fecha fuego el 3 chevath esa fecha el calendario judío equivale al 18 de enero de 1991 dijo Rips levantando la vista de la pantalla es el día en que irak lanzó el primer misil scud contra israel ¿cuántas fechas encontró usted? pregunté solo esta tres semanas antes de que estallara la guerra repuso Rips pero ¿quién podía saber hace 3000 años que abrió una guerra del golfo por no mencionar el misil lanzado el 18 de enero Dios mío el código de la biblia fue descubierto en el texto hebreo original del antiguo testamento es decir en la primera versión escrita del libro sagrado este libro ha sido traducido a casi todos los idiomas y es hoy la base de la religión occidental el código de la biblia es ecuménico su información va dirigida a todos sin embargo solo existe en hebreo ya que este es el idioma original en instruir la presencia de un código en el texto fue el rabino de Praga hace ya más de medio siglo el rabino que se llamaba H.M.D. Beismandel descubrió que si se saltaban 50 letras y luego otras 50 y otras 50 más podía leer la palabra Torah desde el principio del libro de Génesis y que lo mismo ocurría en el libro del Éxodo y en el de los números y en el de tero nomio yo me enteré por pura casualidad hablando con un rabino de Jerusalén me dijo Rips intenté encontrar el original y finalmente di con la única copia que existe aparentemente en la biblioteca nacional de Israel no se entendía mucho sobre el código apenas unas pocas páginas pero parecía interesante aquello fue 12 años atrás empecé contando letras con Mish Mandel continuó verá Isaac Newton también anduvo detrás del código de la biblia y lo consideraba más importante que su teoría del universo Isaac Newton el primer científico moderno el hombre que formuló los principios mecánicos de nuestro sistema solar y descubrió la fuerza de gravedad estaba seguro de que la biblia ocultaba un código capaz de revelar el futuro aprendió hebreo y dedicó la mitad de su vida a buscarlo de acuerdo con su biógrafo John Maynard Keynes se diría que Newton estaba obsesionado con el código cuando Keynes asumió el cargo de rector de Cambridge descubrió las notas que Newton había dejado allí al abandonar la rectoría Keynes no cabía en sí de asombro la mayor parte del millón de palabras manuscritas por el propio Newton no versaban sobre matemáticas o astronomía sino sobre teología esotérica dejaban bien a las claras la certeza del gran físico de que la biblia ocultaba una profecía de la historia de la humanidad Newton afirmaba Keynes estaba convencido de que la biblia y el universo entero eran un criptograma pergeñado por el todopoderoso y estaba deseoso de leer el acertijo de la mente divina el acertijo de los acontecimientos pasados y futuros que la divinidad había preestablecido Newton murió sin encontrar el código por variados que fueran los modelos matemáticos que aplicaba no logró encaminar sus largos años de búsqueda RIP si lo lograría Isaac Newton no pudo descubrirlo porque la diferencia de el IYAHU RIP carecía de una herramienta esencial el ordenador el código de la biblia tenía una especie de protección temporal un sello envoleable salvo para los ordenadores algo que agregar Catalina bueno es más o menos lo que estábamos hablando antes de comenzar con la lectura del código de la biblia de que aquí nos vamos a encontrar con los escritos de Newton que tuvo que actuar muy escondido para poder salvar su vida y que después increíblemente los escritos de Newton fueron salvados en un remate usé un ordenador y atravesé el umbral explicó RIP encontré tantas palabras codificadas que ya no podía tratarse de una mera casualidad estadística estaba seguro de haber dado con algo verdaderamente importante lo recuerdo como el momento más feliz de mi vida me confesó RIP cuyo fuerte acento mitad ruso mitad hebreo es fiel testimonio de su apresurada salida de Rusia hace ya 20 años con destino a Israel si bien es creyente y en la esquina superior derecha de cada una de las páginas de sus cálculos y anotaciones garabatea dos caracteres hebreos de agradecimiento a Dios RIP considera con Newton que las matemáticas son sagradas armado de tesón RIP finalmente logró elaborar un sofisticado modelo matemático que aplicado por ordenador confirmaba la codificación del antiguo testamento sin embargo no lograba superar una última dificultad encontrar el modo de demostrar los hechos de manera sencilla y elegante hasta que conoció a otro israelí el físico Doron Whitstone no trabaja para ninguna universidad y a diferencia de RIP es prácticamente desconocido en el medio científico pero fue quien completó el modelo matemático y por ello RIP lo considera tan genial como Rutherford RIP me dio una copia del experimento original secuencia equidistante de letras en el libro de Génesis en el resumen de la página inicial podía leerse el análisis randomizado señala la existencia de información oculta en el texto de Génesis imbricada en forma de secuencia equidistante de letras su nivel de significancia es del 99.998% allí mismo en su sala de estar leí el informe entero RIP y sus colegas habían encogido 32 grandes sabios eminencia de tiempos bíblicos y modernos a fin de determinar si sus nombres fechas de nacimiento y de muerte estaban codificados en el primer libro de la Biblia luego buscaron nuevamente tenemos un número catalístico aquí en el medio el 32 luego buscaron estos mismos nombres y datos codificados en la traducción hebrea de guerra y paz y en otros dos textos originales en hebreo en la Biblia nombres y fechas aparecían ligados en guerra y paz y los otros dos libros no la posibilidad de dar por puro azar con la información codificada resultaron ser de uno en 10 millones a modo de control RIP cogió los 32 nombres y las 64 fechas y las entremezcló en 10 millones de combinaciones distintas hasta que todos los pares obtenidos fueron incorrectos menos uno luego determinó con la ayuda de un ordenador cuál de los 10 millones de ejemplos ofrecía mejores resultados para su sorpresa en la Biblia sólo estaban apareados los datos correctos ninguna de las 9 millones 999 mil 999 combinaciones al azar aparecían en el texto oculto dijo RIP el resultado era de 0 a 9 millones 999 mil 999 o de 1 en 10 millones un experimentado decodificador de la ultra secreta agencia nacional de seguridad estadounidense el centro clandestino de escucha situado a las inmediaciones de Washington tuvo noticias del asombroso descubrimiento israelí y decidió investigar el caso o sea siempre los estuvieron espiando Harold Gans se había pasado la vida creando y rompiendo códigos para los servicios secretos norteamericanos era por formación experto en estadísticas hablaba hebreo y estaba seguro de que el código de la Biblia era ridículo cosa de diletantes Gans confiaba en poder demostrar que tal código no existía de modo que creó su propio programa de ordenador y buscó la misma información que los israelíes pretendían haber encontrado para su sorpresa los datos estaban allí la fecha de nacimiento y muerte de los sabios aparecían codificadas junto a sus nombres Gans no daba crédito a sus ojos decidió buscar información totalmente nueva en el código para así poner en evidencia los fallos del experimento de Rips e incluso quien sabe demostrar que todo era un truco y un montaje si el código me dijo Gans era en efecto real supose que las ciudades donde estos grandes hombres habían nacido y muerto también estarían codificadas durante 440 horas Gans no solo buscó los nombres de los 32 sabios utilizados por Rips sino que realizó el mismo control con una lista anterior desechada por este de otros 34 sabios en los 66 casos los nombres y las ciudades de óbito y nacimiento coincidían me entraron escalofríos al verificarlo recuerda Gans a la vista de los resultados no tuvo más remedio que creer en el código el decodificador del pentágono había corroborado de manera independiente y con su propio programa los resultados de los investigadores israelíes hombres que habían vivido cientos y miles de años después de que la Biblia fuera escrita aparecían codificados con todo detalle Rips había encontrado la fecha Gans las ciudades sin duda el código de la Biblia era real concluimos pues que estos resultados permiten corroborar los resultados comunicados por Pintstone Rips y Rosenberg escribió Gans en el informe final de su investigación hay una cosa ahí se han nombrado una computadora esa computadora se hizo finalmente famoso porque en principio solamente lo ocupaba el ejército y otras entidades científicas pero ahora ahora esa computadora ya es de no es que sea de uso común pero dejó de ser dejó de ser un proyecto secreto y ahora cualquier cosa todos los años es revisada para justamente motivos de seguridad de estado y todo eso porque es altamente confiable es pura matemática esa computadora cuando te mandé cuando te mandé el video de este ingeniero informático que está creando la computadora bueno ese es el mismo invento pero ya creció un millón de veces más y crece solo con los años o sea él es como un organismo prácticamente viviente pero trabajar de números binarios increíble el trabajo que realicé con el código de la biblia diría Gans luego no se diferenciaba mucho de mi práctica habitual en el departamento de defensa al principio mi escepticismo era de 100% el código me parecía una soberana tontería me propuse desmantelarlo y acabé demostrando que era un hecho había en la biblia información acerca del pasado y el futuro codificada de manera tal que no existía posibilidad matemática alguna de que fuera casual además la información no aparecía en ningún otro texto Rips y Winston enviaron su artículo a estatis estatis tica o sea ciencia estadística en español para no enredarme una destacada publicación científica norteamericana Robert Kass profesor de Carnegie Mellon y editor de la revista se mostró escéptico no obstante decidió someterse al juicio de otros expertos que por otra parte constituye el procedimiento habitual de verificación entre colegas de todas las publicaciones científicas serias bueno esta revista llega a los kioscos es como conozca más como como toda esta revista científica o pseudo científica de misterio y enigma pero esta es la más importante de todas porque aquí trabajan solo científicos acreditados por la NASA y por todos los sellos a mí por ahí nuestros revisores me confió Kass estaban desconcertados la posibilidad de que el libro del Génesis contuviera información significativa acerca del personaje actual iba contra todas las convicciones no obstante las pruebas adicionales reconfirmaron el fenómeno Kass envió el siguiente mensaje por correo electrónico a los israelíes el artículo ha pasado a la tercera revisión vamos a publicarlo a pesar del natural escepticismo de los matemáticos laicos ninguno pudo encontrar error alguno en el procedimiento ninguno pudo escribir la más mínima objeción respecto del experimento tampoco pudo dar ninguna explicación razonable de la sobrecogedora existencia en la Biblia de un código capaz de vaticinar hechos posteriores a su escritura la Biblia tiene la forma de un gigantesco crucigama está codificada de principio a fin con palabras que al conectar entre sí revelan una historia oculta cada palabra está formada por letras equidistantes entre sí de manera que saltando por letras desde la primera surge como en una especie de acróstico el mensaje significativo pero el sistema no es tan simple como parece en todo el texto conocido la Biblia ya se oculta bajo el original hebreo del antiguo testamento una compleja red de palabras y frases una nueva revelación hay una Biblia debajo de la Biblia la Biblia no solo es un libro también es por así decirlo un programa de ordenador grabada en piedra y manuscrita en rollos de pergamino impresa luego en forma de libro la Biblia ha esperado durante siglos a que inventáramos los ordenadores ahora por fin podemos leerla como estaba pensado que lo hiciéramos y es por eso que habla de la relación del tiempo y el espacio porque puede ser que la Biblia haya sido escrita por personajes del futuro que fueron al pasado y ahí está el meollo del asunto ahí donde todo se vuelve loco se dice una de las teorías que hay es que y por eso también es que citan en la primera página a Daniel que Daniel era uno de estos viajeros del tiempo y por eso que tenía el poder de la adivinación como dicen eso sale varias veces en el enigma central sí justamente lo nombran siempre porque el mayor enigma que sale no en el código sino que en la Biblia en sí o sea lo que se lee efectivamente claro ahora hay que recordar que en la Biblia habla de varios sujetos que no murieron y que fueron llevados carne y hueso casi una abducción claro como abducción entonces uno puede pensar sí a lo mejor hay viajeros en el tiempo solamente observando estas situaciones lo que uno podría pasar uno que es una persona común y corriente como una interpretación propia hasta que no se compruebe pero para algunos esto es un hecho irrefutable el ordenador explora esta hebra en busca de nombres palabras y frases codificadas comienza por la primera bueno aquí toma atención porque aquí vamos a dar la respuesta a todos los que escriben en diferentes vídeos de youtube sobre cómo funciona el código bueno aquí sale cómo funciona con pera y manzana el ordenador explora esta hebra en busca de nombres palabras y frases codificadas comienza por la primera letra de la Biblia y verifica todas las secuencias alternas posibles palabras formadas por saltos de uno dos tres y así hasta varios miles de espacios luego repite la búsqueda comenzando por la segunda letra luego por la tercera la cuarta hasta llegar a la última letra del texto en cuanto encuentra una palabra clave el ordenador puede dedicarse a buscar información relacionada con esta una vez tras otra descubre codificados con significativa proximidad nombres fechas y lugares afines Rabin Amir Tel Aviv el año su asesinato todo en el mismo tramo del texto el ordenador registra las conexiones entre palabras tras someterlas a una doble verificación que su proximidad en el texto sea significativa y que la secuencia alterna que la forma sea la más corta de todas las posibles Rips puso como ejemplo del funcionamiento del código el caso de la guerra del golfo pedimos al ordenador que buscara las palabras Saddam Hussein luego rastreamos la existencia de palabras afines que pudieran aparecer de manera matemática significativa junto a guerra del golfo encontramos las palabras Skull y misiles rusos eso eso es lo más raro las últimas dos palabras porque estamos hablando de un futuro tremendamente lejano de la escritura además la fecha de inicio del conflicto estaba codificada con la palabra Hussein las palabras formaban una matriz de crucigrama los hechos demuestran a las claras que el código de la biblia permite identificar grupos de palabras entrecruzadas que contienen bloques homogéneos de información junto a Bill Clinton la palabra presidente junto a alucinaje nave espacial y apolo 11 junto a Hitler nazi junto a Kennedy Dallas uno tras otro todos los experimentos y pruebas demostraron que las matrices de palabras cruzadas solo aparecían en la biblia ni en guerra y paz ni en ningún otro libro conocido ni en 10 millones de textos generados al azar por ordenador se verificaba este asombroso fenómeno o sea que es lo que pasa que ellos buscaron libros conocidos en ese tiempo digitalizaron un libro anda a saber cómo porque había que escribirlo simplemente completo en el ordenador y después pasar por el código ellos hicieron ese trabajo y por eso que se demoraron tantos años y en los otros libros simplemente eran escrituras algo parecido con lo que hicieron era literatura en realidad algo parecido con lo que hicieron con el libro de los muertos de los egipcios que tuvieron que pasarlo todo a mano porque en ese tiempo no existía ahora es distinto según Reed la cantidad de información codificada en la Biblia es infinita cada vez que se logra decodificar un nuevo nombre palabra o frase surge a su alrededor un nuevo cursigrama las palabras afines se entrecusan en sentido vertical horizontal y diagonal tenemos por caso el asesinato de Rabin en primer lugar pedimos al ordenador que se rastreara la Biblia en busca de nombre Isaac Rabin solo aparecía una vez con una secuencia alterna de 4.772 espacios el ordenador dividió toda la Biblia la hebrea la hebra completa de 304.805 letras en 64 hileras de 4.772 letras cada una el texto impreso del código consiste en una especie de instantánea de la parte central de esa matriz en el centro de la instantánea aparece en letras rodeadas por un círculo de nombre y Sar Rabin si Sar Rabin hubiera estado escrito mediante una secuencia de 10 saltos cada hilera habría constado de 10 letras si la secuencia hubiera sido de 100 las hileras habrían tenido 100 letras de longitud cada vez que las hileras se reagrupaban queda formado un nuevo juego de palabras y frases imbricadas cada palabra codificada determina la matriz del texto bíblico que se forma el crucigrama que confecciona el ordenador hace 3.000 años la biblia fue codificada de tal modo que el descubrimiento del nombre de Rabin revelara de manera automática información crucial relativa a su persona entre cruzadas con Isar Rabin encontramos la palabra asesino que asesinará así lo refleja en el cuadro inferior la secuencia de letras encerrada en los cuadros bueno y ahí te muestra todo el mapa de la secuencia para que ustedes se hagan una idea es como ver una sopa de letras claro pero en hebreo pero en hebreo justamente esa es la imagen que muestra aunque es mucho pero muchísimo más complejo que una simple sopa de letras ustedes están viendo que es una lógica matemática la que se usa para poder una lógica compleja leer el código según las palabras que se van formando al reordenar en la secuencia que indica el código la biblia concluyó Rips es la moneda cargada lleva un código dentro citó a continuación su primer experimento el de los sabios codificados en el génesis la única alternativa es que se trate de un hecho absolutamente azaroso que por puro azar hayamos tropezado con la mejor combinatoria de 32 nombres y 64 fechas pero eso solo ocurriría una vez en 10 millones sin embargo si Rips está en lo cierto si hay un código en la biblia y si este código predice el futuro la ciencia convencional carece por ahora de explicación fehaciente no sorprende pues que algunos científicos convencionales se resistan a aceptarlo uno de ellos el experto australiano en estadística Abraham Hasoffer atacó la hipótesis del código antes de que Rips publicara su experimento cuando aún no había evidencia matemática que lo validaran según Hasoffer en grandes conglomerados de datos resulta inevitable la presencia de ciertos tipos de patrones es tan difícil encontrar un conjunto de dígitos o letras sin patrones como una nube sin forma o silueta en cualquier caso el uso de pruebas estadísticas en cuestiones que atañen a la fe plantea serios problemas Rips afirma que su crítico se equivoca tanto científico como religiosamente señala que Hasoffer no se molestó en realizar la más mínima comprobación estadística no verificó la solidez matemática de los procedimientos ni se paró a observar el código por supuesto que cualquier texto aclara Rips contiene combinaciones azarosas de letras las palabras Adán Juseín pueden aparecer en cualquier conjunto los bastante grandes datos pero nunca implicadas con la palabra Skut misiles rusos y la fecha de inicio del conflicto todo ello antes de que ocurriera nada tanto das si el texto es de 100.000 o 100.000.000 de letras no encontraremos información congruente en ninguna parte a excepción de la Biblia dijo Einstein en cierta ocasión por persistente que sea la distinción entre pasado presente y futuro es pura ilusión el tiempo advertía a Einstein no es en modo alguno lo que parece no fluye en una única dirección el futuro y el pasado coexisten Newton el otro gran físico que definió nuestro universo no solo afirmó que el futuro ya existe sino que creía en la posibilidad de predecirlo de hecho dedicó parte de su vida a buscar en la Biblia un código oculto capaz de anticipar el futuro algunos científicos actuales entre ellos el que quizá goza hoy de mayor renombre Stephen Hawking falleció recientemente creen que llegará un momento en que podremos viajar en el tiempo no es improbable aventura Hawking que en un futuro tengamos la capacidad de viajar en el tiempo tal vez el poeta T.S. Eliot no estaban tan desaceptados cuando escribió el tiempo presente y el pasado quizá están presentes en el tiempo futuro y el futuro encerrado en el tiempo pasado pero yo no estaba preparado para aceptar esta codificación del futuro en la Biblia sin la clase de pruebas en la que nos apoyamos los periodistas hechos reales y contrastados pasé toda una semana junto a él y Rips trabajando codo a codo en el ordenador le pedí que buscaran cosas relacionadas con acontecimientos mundiales corrientes con un cometa que acababa de ser habitado con datos científicos modernos una vez tras otra el antiguo testamento aportaba la información requerida y cada vez que recubríamos al texto de control la traducción hebrea de guerra y paz la información no aparecía estaba en la Biblia en otros textos no durante aquella semana así como en Miss Seid siguiente estancia en Israel y a lo largo de 5 años de investigación personal fuimos encontrando 10 luego 100 y finalmente 1000 acontecimientos actuales codificados en la Biblia en ocasiones si el titular de New York Times o el Jerusalem Post era lo bastante relevante no resultaba descabellado dirigirse al código pues allí en un documento escrito 3000 años antes del suceso este aparecía anunciado con pelos y señales la información demostró una y otra vez tan precisa como el artículo de los periódicos nombres lugares fechas todo tipo de datos codificados a lo largo y ancho del Pentateuco desde el Génesis hasta el Deuteronomio y a veces incluso aparecía antes de que ocurriesen los hechos 6 meses antes de las elecciones presidenciales del 1992 en Estados Unidos el código vaticinó la victoria de Bill Clinton conectado a Clinton se leía su futuro cargo presidente lo más reciente las sacudidas políticas de la historia norteamericana la caída de Richard Nixon a raíz del escándalo de Watergate también está codificada en la Biblia Watergate aparece junto a Nixon y el año de su dimisión forzosa 1974 cerca de Watergate el código oculto plantea una pregunta quién es él y responde presidente pero fue destituido además hace una pregunta el código imagínate que ingenioso como está hecho la depresión está codificada en relación a disculpa ¿cuál es la pregunta? dice cerca no la pregunta que hace el código dice el código que ellos inventan hay palabras que la encierran en un círculo otra la encierran en un cuadrado en un triángulo y así sucedidamente diferentes formas ok entonces en círculo el código tira la palabra Watergate en cuadrado tira la pregunta quién es él y responde presidente pero fue destituido todo eso en una sola línea la pregunta y la respuesta imagínate imagínate increíble porque el libro ¿sabes que lo que me llama la atención? es que las máquinas no preguntan es como si fuera un cerebro artificial por eso dice el primer computador conocido es la biblia como tal ¿te fijáis? pero no ocupa o sea ocupa un código binario pero el código binario para ser descubierto por el mundo contemporáneo tenía que inventar un sistema que lo hiciera no en este caso que está impreso ¿cachai? y es por eso que a Moisés le imprimen los 10 mandamientos de Bihai ¿y quién se lo imprimió? fue esa luz fue una luz que llegaba o sea como una impresión en formato de láser de Bihai como las impresiones que existen ahora ahí estamos lo que antes se vio como algo magnífico hoy lo podemos desfifrar como un como un aparato que utilizamos en la vida diaria ¿y qué es lo que ocupamos para imprimir? la hoja o un cartón bueno cualquier material que sirva para imprimir sobre ella interesante la depresión está codificada en relación al crash del mercado de valores colapso económico y depresión aparecen junto en la Biblia y también la palabra valores el año en que empezó todo 1929 año 5690 completa la información pero también están codificados los triunfos del hombre como por ejemplo el alunizaje hombre en la luna aparece junto a nave espacial y Apolo 11 el código menciona incluso la fecha exacta en que Neil Armstrong pisó la superficie lunar por primera vez 20 de julio del año 1969 también las célebres palabras de Armstrong es un paso pequeño para un hombre pero un paso de gigante para la humanidad tienen su eco en el código secreto allí donde consta la fecha del magno acontecimiento una frase entrecruza la palabra luna hecho por la humanidad hecho por el hombre y aquí yo se le entrego a la Catalina si se lo quiere explicar a ustedes que imagínate pero eso es tan importante que imagínate yo creo que podríamos lo que podríamos sacar hacer para los amigos ya que esto se sube al e-box lo que pasa es que el próximo programa si vamos a mostrar a las redes sociales es sacarle una foto y subirlo para que la gente se vaya haciendo una idea y por supuesto como todos los días luna a las 15 horas por Radio Mirador del Gallo nosotros con historias rincuñanas vamos a retomar justamente el tema del código pero vamos ya con el capítulo del futuro pero vamos a ir con el libro y vamos a ir con los capítulos del futuro porque lo que nosotros estamos haciendo es un preámbulo para que ustedes vayan entendiendo como se fue descubriendo el mecanismo de predicción del código de la Biblia que nació como una curiosidad de curiosidad nació una investigación periodística de la investigación periodística pasó una investigación científica y de una investigación científica quedó como un antecedente inaudito de alta tecnología pero en vez de ser en un computador está todo plasmado en material físico es interesante lo que hay ahí vamos a estar mostrando imágenes más adelante todo esto y la referencia concreta a la Apolo 11 se encuentra en el pasaje del Génesis donde Dios le dice a Abraham mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarla imagínate el código está impreso te lo está diciendo pero de otra palabra durante los años posteriores a mi primer viaje a Israel continué rastreando el código de la Biblia por mi cuenta no como matemático sino como investigador periodístico contrastando las menciones con los hechos mi criterio era que toda información acerca del pasado reciente y el futuro próximo podía aportar pruebas y añadir datos a lo que la ciencia matemática había establecido sin aparentes fisuras transcurridos dos años de mis investigaciones encontré en el código una predicción astronómica y no tardé en ver cómo se cumplía en el mundo real en julio del año 1994 el mundo entero fue testigo de la mayor explosión jamás presenciada en nuestro sistema solar un cometa bombardeaba Júpiter con una fuerza superior al billón de megatones creando bolas incandescentes más grandes que la Tierra yo mismo había encontrado en la Biblia dos meses antes de la colisión la información codificada cerca de Júpiter y el cometa mediante un programa de ordenadores hecho para mí en Israel en base al modelo matemático de Rips las menciones al choque eran dos una en el libro del Génesis y otra en el de Isaías en ambas el cometa bautizado como Shoemaker-Levy aparecía codificado con su nombre completo o sea los apellidos de quienes lo descubrieron en 1993 y su impacto con Júpiter estaba representado de un modo gráficamente explícito en el código de la Biblia el nombre del planeta y el del cometa se entrecruzaba dos veces en Isaías D antes de que ocurriera con la fecha exacta del impacto 16 de julio algo que los astrónomos modernos habían logrado predecir con apenas unos meses de anticipación ya se encontraba descrito en el código bíblico con absoluta precisión desde hace 3.000 años este sobrecogedor descubrimiento tuvo en mí un efecto tal que volví a creer en el código con más convicción que antes durante dos años no había cesado de preguntarme ¿es posible que exista algo así? pudo una inteligencia no humana codificar el texto de la Biblia y cada mañana a pesar de las abrumadoras pruebas que lo confirmaba me despertaba sumido en un mar de dudas y si se trataba de un fraude y si en lugar de una nueva revelación estábamos ante un caso similar a los diarios de Hitler con un Clifford Irving cósmico como autor rabinos y académicos jamás se han puesto de acuerdo sobre el origen de la Biblia las autoridades religiosas sostienen que los primeros cinco libros del Génesis el Docteronomio fueron escritos por Moisés hace más de tres mil años los académicos le atribuyen en cambio muchos autores que habrían redactado el texto a lo largo de varios siglos pero se trata de una discusión irrelevante el antiguo el antiguo testamento existe como tal al menos desde hace mil años desde entonces cosa que ningún erudito podría en duda no ha cambiado ni una sola coma existe una versión completa que data del año mil ocho el codice del delingrado y todas las Biblias en hebreo que se publican la reproducen letra por letra así pues el texto utilizado por el programa de ordenador aquí en el que yo encontré la fecha exacta 16 de julio de 1994 de la colisión del cometa con Júpiter ha permanecido intacto durante como mínimo mil años lo cual invalida la posibilidad de un fraude ya que el falsificador habría tenido igualmente que conocer el futuro ningún falsificador habría codificado la colisión de Júpiter ni en tiempos bíblicos ni en la edad media ni en la primavera de 1994 es decir dos meses antes de que ocurriera una vez más la certeza me acompañaba fue a ver a Rips a la universidad de columbia estaba allí como profesor visitante y ocupaba el mismo despacho del edificio de matemática que en otra época perteneciera a Lisman Berg el presidente de la American Mathematical Society que 26 años atrás organizó la campaña mundial para liberar a Rips de las prisiones soviéticas en 1968 Rips era uno de los tantos jóvenes recién graduados de la unión soviética la indignación ante la invasión de Checoslovaquia lo llevó a manifestarse en contra el régimen lo detuvo y lo encerró dos años después gracias a la solidaria intercesión de sus colegas occidentales Rips era liberado y autorizado a emigrar a Israel actualmente ejerce de profesor en la universidad hebrea de Jerusalén pero también ha impartido clases en la universidad de Chicago y Berkeley y goza de prestigio mundial entre los matemáticos en su despacho Columbia Rips estudió la hoja impresa con mi descubrimiento de la colisión en Júpiter esto es apasionante exclamó como yo a veces Rips no podía evitar que la precisión del código lo siguiera sobresaltando los astrónomos sabían que el planeta chocaría con Júpiter pues podían seguir su trayectoria y sabían cuando ocurría el impacto pues podían medir su velocidad pero quien quiera que fuese el codificador de la Biblia lo cierto es que disponía de esa misma información cuando obtenerla era imposible miles de años antes de que Schoenmaker y Levy hubieran descubierto siquiera el cometa ¿cómo podía la Biblia contener la fecha exacta de la colisión? es ahí desde luego la pregunta ¿se puede conocer el futuro? Rips y yo fuimos a ver a David Kashtan uno de los principales matemáticos de Harvard Kashtan confesó que creía en la realidad del código de la Biblia pero que se veía incapaz de explicar cómo funcionaba todo parece indicar dijo que hace tres mil años la Biblia fue codificada con información sobre acontecimientos futuros he estudiado los resultados son científicamente inobjetables creo que el código existe pero ¿cómo funciona? le pregunté lo ignoro pero no olvidemos que el hombre aceptó la existencia de electricidad cien años antes de poder explicar cómo funcionaba le pregunté a ambos cómo era posible que alguien hombre o dios pudiera ver lo que aún no había ocurrido hasta entonces yo creía que el futuro no existía mientras no hubiera ocurrido el mundo fue la respuesta teológica de Rips fue creado su creador no está limitado por el tiempo o el espacio pero nosotros el futuro no existe pero el creador vio de un solo golpe todo el universo de principio a fin la ciencia fue la respuesta newtonana de Kasdan acepta que si conocemos la posición de cada molécula y cada átomo podemos prever su desarrollo en un mundo mecánico basta conocer la situación y velocidad de un objeto ya sea una bala o un cohete rumbo a Marte para saber con precisión a dónde y cuándo llegará como ve no es tan complicado anticipar el futuro sin embargo continuó si usted me pregunta si me sorprende que el futuro esté codificado en la Biblia desde luego he de decirle que sí Piatensky Chapiro destacado matemático de Yale también confirma el código pero no puede dejar de asombrarse ante su capacidad para predecir hechos que ocurrieron mucho después de que la Biblia fuera escrita creo que sí que el código existe dice Piatensky y Chapiro conozco los resultados y admito que son sorprendentes predicciones del futuro de Hitler y del holocausto Doron Biston el colaborador israelí de Rips se ocupó de realizar en el código bíblico una búsqueda exhaustiva del término holocausto que dio por resultado la aparición de numerosos y estremecedores detalles Hitler y Nazi se encontraban junto a Matanz en Alemania se cruzaba con Nazis y Berlín y el hombre que dirigió los campos de concentración Eschmann aparecían junto a los hornos y exterminio en Auschwitz aparecía codificado allí donde el texto original de la biblia dice un fin a toda la carne incluso los detalles más técnicos de la solución final tenían cabida en el código el gas empleado para matar a los judíos el ciclón B flanqueaba el nombre de Eschmann Piatensky Chapiro que había tenido acceso a estos hallazgos estaba impresionado mi instinto matemático señaló me dice que aquí hay algo verdadero no obstante el profesor de Yale no encontraba una explicación cabal a este fenómeno no hay dentro del sistema de leyes matemáticas que conocemos nada que explique la previsión del futuro la física newtoniana objeto Piatensky Chapiro es demasiado simple para explicar un conjunto de previsiones tan complejo y detallado tampoco la física cuántica nos saca de apuros yo creo que estamos ante una inteligencia que trasciende nuestro alcance el matemático hizo una breve pausa y luego continuó solo veo una respuesta Dios existe ¿podremos explicarlo algún día en términos puramente científicos? pregunté lo dudo repuso él quizá en parte pero algo siempre permanecerá oculto es posible en teoría creer en el código de la Biblia sin creer en Dios pero aquel que acepta la existencia de Dios ya no necesita preguntarle quién puede ver el futuro y con esto Catalina terminamos el capítulo de hoy que es un capítulo bastante raro con lo demás que usted va a quedar pero con miles y miles de preguntas son varias cosas que yo ya más o menos presumía yo aún no leo el libro no tuve la suerte que tuviste tú de leerlo antes pero más o menos me lo día presumiendo según lo que yo entiendo ya de de la Biblia no soy una erudita estudiosa de la Biblia pero yo más o menos entendía de qué podía tratarse ahora hay varios otros temas que me causan curiosidad por supuesto y que me llaman a seguir viendo el libro el futuro te va a llamar más la curiosidad todavía eso sí que va a o sea es obvio que a uno le llaman la atención al futuro hay que saber qué pasa con el futuro etcétera etcétera hay una inquietud que tiene el hombre desde que es hombre ¿ya? siempre querer adelantarse a los hechos y es por eso también que ha ido evolucionando como especie es una es una somos una de las pocas especies de animales en que todo lo cuestionamos y así como lo cuestionamos creamos la trampa también para poder tomar la delantera por sobre otras personas y ahí es donde está el origen del bien y el mal unos días atrás nomás estuve leyendo yo acerca de la novela de Miguel Unamuno Caín y Abel en donde todos estamos en un bando o en otro tratando de ver como nos adelantamos al prójimo pero también tenemos que ir analizando sobre nosotros mismos sobre nuestro propio Caín y Abel y ahí cuando nosotros estamos analizando esta situación cabe también mucho de lo que se está hablando aquí en el código de la biblia en donde es una lucha constante te interese en donde nada es al azar pareciera que está todo escrito ya está todo hecho y lo que nosotros estamos haciendo es descubrir todo este aparatajo extraño que ya estaba en las estrellas mucho antes de que nosotros ni siquiera nos diéramos cuenta hasta que la estrella misma existía nos vemos estimados amigos de historia rinconiana todos los lunes por radio el mirador del gallo 107.9 FM y seguimos el próximo lunes 8 sería ya lunes 8 de agosto a las 15 horas el código secreto de la biblia la parte que a usted le va a más le va a interesar porque obviamente no vamos a revisar el libro completo porque la idea es que usted lo compre y lo lea también lunes 6 lunes 6 de agosto lunes 6 de agosto a las 15 horas por radio el mirador del gallo historia rinconiana la ciudad como nunca te escuchaste viste o sentiste ya saben ustedes chiquillos ahí vamos a estar ya les dimos un preámbulo de lo que es el código secreto de la biblia y ya en los estudios mismos de la radio vamos a estar hablándoles más de lleno en lo que es este interesante libro de Michael Trostning ya el código secreto de la biblia y por supuesto yo creo que voy a llevar una biblia común y corriente no la biblia hebrea no pero les voy a llevar una biblia común y corriente a ver si de repente porque estuve escuchando por ahí en varias oportunidades de autronomio de autronomio que es o quien era de autronomio de autronomio ahí también lo vamos a descubrir porque es importante determinar el origen de los libros de la biblia y cual es su relevancia con respecto a esto también voy a rescatar algunos números como por ejemplo el número 7 por el mes de septiembre los 32 sabias o el número 32 ya que tienen que ver mucho con la cábala y que por lo tanto toman preponderancia dentro de estos 32 sabios llegamos hasta Stephen Hawking ahí se reúnen los 32 sabios claro eso es decir que después de él lamentablemente vamos a tener que esperar mucho tiempo hasta que entre en consideración otro gran científico o por lo menos los que estamos vivos en esta época quizás no vamos a conocer a otro gran científico como él hay que esperar más que gran científico la importancia de él a nivel comunicacional hay que esperar a que se refresque la humanidad para poder encontrar unos genios ya los días martes prepárense porque dependiendo de cómo vayan funcionando las tertulias puede ser que éstas se hagan más frecuente por lo pronto las tertulias van a funcionar todos los últimos martes de cada mes el día de hoy hoy día que es día primero de agosto vamos a repetir la tertulia del día martes 31 que fue exitosa así que nos pidieron que la repitiéramos y como estamos recién empezando accedimos pero la idea es tener un día fijo solamente para tertulia de temas en general misterios en general ya eh así que ya sabe atento a las publicaciones de RIC con Patrimonial Chileno porque en el futuro nos vamos a encontrar con esta sorpresa de tertulia también les queremos invitar a que estén atentos a las grabaciones que nosotros vamos a estar subiendo siempre eh una o dos veces por semana a nuestra página de Facebook eh revisando distintos textos ya sea novelas o revisando textos históricos o también por supuesto como lo hicimos la semana pasada que nos fue muy bien revisando eh algunas columnas de diario del Mercurio ya y eh el día el día viernes recordar de que vamos a tener eh a las diecisiete diecinueve horas perdón a las siete de la tarde a las afuera de la iglesia de San Francisco eh el inicio de la ruta la vida de Inés de Suárez es una mujer que fue sufrida toda su vida y que nosotros conocemos como la gran mujer de la conquista la primera española a empezar territorio nacional y por supuesto que ella no solamente nos va a contar su historia sino que vamos a conocer algunas curiosidades también que podrían eh identificarse como un código secreto en uno de los cuadros de uno de los grandes pintores chilenos que no la retrata ella pero sí la presenta en uno de sus cuadros en dos modalidades distintas ¿cuál será este código? ¿qué es lo que quiere decir este código? eso lo vamos a ver justamente en esta ruta el día sábado vamos a tener una actividad también a las 16 horas nos vamos a juntar para hacer la ruta criatura de la ciudad para esta ruta los vamos a citar a todos en plaza del camino de cuña maquina esto es en la vereda sur de la alameda entre cerro santa lucía y la biblioteca nacional a las 16 horas día sábado metro referencia obviamente metro santa lucía y el día domingo a las 12 de la tarde los vamos a estar esperando en este día tan especial que es el día del niño con una ruta que se llama levitaciones posesiones y casos extraños entonces les vamos a hablar de un padre muy particular una habitación maldita un caballero al que le decían barba azul ya vamos a saber por qué una historia de duendes y madrecitas monjitas y por supuesto la verdadera historia de la poseída la endemoniada de santiago qué pasa con esta mujer va a ir la endemoniada de santiago ese día vamos a ver vamos a ver qué pasa dependiendo del clima vamos a ver qué pasa porque puede ser de que la endemoniada se nos refrie aunque puede llegar el inspector quizás que personaje aparezca en nuestra ruta eso siempre es una sorpresa para todos bien chiquillos lo estamos esperando con nuestra actividad con patrimonial chilena por supuesto esté atento a nuestros canales porque este periodo primavera-verano se viene con grandes sorpresas sorpresas que quizás a usted lo dejen con la boca abierta muy buena tarde y nos estamos viendo próximamente buenas tardes amigos de la radio El Mirador del Gallo en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile con su programa Historias Rinconianas con Catalina Schof y Manuel Venegas y Manuel Venegas y Manuel Venegas y Manuel Venegas